En las últimas horas, el Ejército Nacional nuevamente frustró un atentado terrorista en el sur del departamento del Cauca. De acuerdo a información de nuevo en la localidad de El Patía, en el Bordeaux, fueron localizados unos elementos que al parecer habían sido instalados por grupos armados ilegales que buscan precisamente atentar contra las unidades militares que hacen presencia en este corredor vial principal para abastecer las tropas que están o se ubican en el municipio de Argelia y en los corregimientos cercanos. Durante una operación en el Bordeaux Patía, las autoridades encontraron 10 kilos de pentolita acompañados de otros elementos que al parecer el frente de Carlos Patiño de las disidencias de las FARC planeaba usar para atacar a los uniformados sobre la vía panamericana. Recordemos que días atrás la policía ya había incautado otros explosivos en esta misma zona. De acuerdo a la información suministrada desde el Ejército Nacional y el Departamento de Policía Cauca, se ha reforzado con más uniformados en esta zona del departamento para evitar cualquier situación que ponga en riesgo no solo a las unidades militares y de policía, sino a la población civil que está en constante riesgo y peligro y que están expuestas precisamente a cualquier situación o atentado terrorista que buscan las disidencias de las FARC.